Palomas tienden volando Les pagaré la salmicia Tan solo voy que me traigan De mis amores Noticias Te lo he dicho Que no venga A la cárcel A la cárcel Las veras que ni no me quites No me las ves Venga, sonar No me la ves No me la ves No me la ves No me la ves Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nada Y ahora no me hiciste esperar Y recordando a mi madre Cáceres me guardan la cara Finca de cuatro pared ¿Dónde encierran? Por las ingratas mujeres ¿Dónde encierran? ¿Dónde encierran? Gracias.